Por instrucción expresa de la Presidenta, todos los argentinos tendremos la posibilidad de ver 32 partidos del Mundial en forma directa y 32 en forma diferida, precisamente para que esa pasión de multitudes que es el fútbol pueda ser visualizada, vista y sentida por todos los argentinos que ejercen profundamente esa pasión por el fútbol. Nosotros hoy nos sentimos profundamente orgullosos por participar de un evento de esta naturaleza porque sabemos lo que significa el fútbol para la vida misma de los argentinos, pero también somos absolutamente conscientes que tenemos un cuerpo técnico calificado de experiencia y obviamente con la idoneidad suficiente para afrontar este compromiso y tenemos jugadores de altísimo nivel que obviamente alientan las esperanzas de todo el pueblo argentino respecto a su rol y su papel en el próximo Mundial.